A terminar, felicítanos, ¿qué le dirías a la AEA por este décimo aniversario de los EFI? Muchas felicidades, que sigan celebrando no solo los 10 años, sino los 15, 20, 25, y que todos nos podamos seguir viendo aquí, haciendo más eficaz todo el mundo de la comunicación. Mi más sincera felicitación a los Premios a la Eficacia de la AEA, he tenido el honor este año de ser jurado y doy fe que la publicidad vende, que tiene resultados y la verdad es que en tiempos difíciles recomiendo estar cerca de los que sean más eficaces. Pues como tú dices para los EFI, feliz aniversario, feliz décimo aniversario. Muchos besos. Enhorabuena por los 10 años, enhorabuena por haber conseguido que la eficacia de verdad forme parte ya de la industria publicitaria y a seguir otros 10 años más, como mínimo. Pues la verdad que agradezco mucho que hagan estas cosas porque creo que es un buen momento engranaje, y falta engranaje entre agencia, cliente, anunciante, medios, o sea que está bien que nos veamos todos juntos y que el trabajo creativo sea eficaz, que es fundamental. Si no, no sería creativo. La verdad es que son unos premios que han triunfado, han sabido situarse precisamente en la eficacia y desde la perspectiva de la investigación, que es el que yo traigo, pues se ha conseguido realmente hacer un buen uso de la investigación y demostrar la eficacia de sus premios. Y nos manda una felicitación por el décimo aniversario de los EFI. ¡Viva los EFI de España! Muchas felicidades EFI y que cumples muchísimos más.